El paraje de los Llanos del Nacimiento ha sido durante dos semanas escenario elegido por las agrupaciones de protección civil de la provincia de Málaga para realizar unas prácticas relativas a la búsqueda de personas desaparecidas. La orografía del terreno y las características de este enclave lo han convertido en el escenario ideal para realizar estos simulacros formativos. Se está realizando un curso de cartografía, orientación y búsqueda de personas desaparecidas en el medio rural, es un curso que está organizado por la Diputación Provincial de Málaga en colaboración con las agrupaciones de voluntarios de protección civil de la provincia de Málaga y el curso abarca todas las facetas de una emergencia de búsqueda de personas desde lo que sería la cartografía, el manejo de mapas y de planos lo que sería la orientación en el terreno para buscar indicios y cualquier referencia que nos puedan aportar y por último serían las distintas técnicas de búsqueda que se van a utilizar técnicas de rastreo, técnicas en V, técnicas en línea, técnicas en camino, lineales, superficiales, extensivas, intensivas de manera que obtengamos resultados al final con todos los voluntarios en la búsqueda de personas en el medio rural. Este tipo de jornadas son muy bien recibidas por parte de los voluntarios de protección civil de toda la provincia pues inciden en la preparación de los grupos ante posibles situaciones de emergencia. El entorno natural de COIN presenta además unas características propicias para plantear diferentes supuestos. Muy contenta con la visita de todas las agrupaciones que han venido a hacer este curso. Nos hace falta para la ampliación de conocimientos y para poder participar en búsqueda. Tenemos un entorno natural que para estos tipos de cursos pues ideal, ya se ha hecho anteriormente. El curso esta vez es de orientación, cartografía, búsqueda y rescate de personas. Se recuerdan conocimientos y se amplían en nuevas técnicas de búsqueda de personas, cómo interpretar los planos, se hacen también traslados de heridos. Ha habido una adaptación nueva de otros métodos como pueden ser las técnicas de búsqueda utilizando dron. También la unidad canina ha estado en funcionamiento y la verdad que es una jornada para que las distintas agrupaciones pues realicen trabajos en común, que no siempre tienen esa posibilidad. Estar al día en los nuevos métodos y los nuevos avances en todo lo relacionado con la emergencia y la verdad que es una jornada muy enriquecedora. Desde el Ayuntamiento de COIN se quiso brindar todo el apoyo necesario a las diferentes agrupaciones locales de protección civil de la provincia de Málaga que han tomado parte en estas jornadas que se han desarrollado en el paraje de los Llanos del Nacimiento. Es de agradecer que un voluntario preste este servicio y desde luego desde la concejalía y desde este ayuntamiento venimos hoy también a apoyar y a prestarle todo el servicio que necesiten para que esta jornada sea lo mejor posible. El sitio es magnífico, un paisaje emblemático como es los aledaños de la ciudad del cine, la ciudad deportiva y estar aquí en medio de este pinar para todo el voluntariado, para toda la gente que viene aquí a desempeñar estas dos jornadas. Indudablemente hemos pasado el tema de la pandemia, que no quiero pasar por alto y aprovecharnos y para también agradecerle a todo el voluntariado el magnífico trabajo que han venido desempeñando. De hecho, el pasado 16 de octubre hubo un reconocimiento en la Diputación Provincial de Málaga a todo el voluntariado y en definitiva yo creo que estamos en el sitio idóneo para que esta jornada se haya llevado a cabo aquí.